Entonces, triángulo es una figura geométrica que se forma al unir tres puntos. Yo tengo, por ejemplo, tres puntos arbitrarios. Un punto por acá, otro punto por acá y otro punto por acá. Mira, a ver, cuando dicen no colineales significa que los tres no están en una misma línea, ¿no? Es, acá hay dos colineales, acá hay dos, pero nunca tres, porque si hubiese tres en una misma línea, entonces no podría formar, yo, si uno es los tres puntos, no podría formar, no podría formar triángulos, sino otros segmentos formaría, no formaría. En cambio acá, sí, puedo formar, puedo formar, puedo formar triángulos. Porque yo tengo tres puntos no colineales, uno, este punto con este, puedo formar acá. Es uno, tres puntos no colineales. Y ya obtengo un triángulo. Entonces, con tres puntos colineales yo voy a obtener un triángulo. Ahora, un triángulo, los puntos de origen vienen a ser los vértices. Ya, los vértices. Por ejemplo, yo puedo poner que este es, este punto A, este punto B, y este punto C. Estos serían los vértices de un triángulo. Entonces, un triángulo tiene tres vértices, tiene tres lados, y tiene tres ángulos internos. ¿Cuáles son los ángulos internos? Acá los voy a señalar. Los voy a señalar. Acá, ¿no? Estos ángulos son los ángulos internos. Estos que están acá, ¿no? Este es un ángulo. Este es otro ángulo. Este es otro ángulo. Tiene tres ángulos. Entonces, yo puedo ponerle nombres. Los ángulos ya, las medidas, son las medidas de cada ángulo, ¿no? Este es, puedo llamarlo alfa. Puedo llamarlo beta. Y puedo llamarlo theta. Tres. 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 Ya tengo tres ángulos internos, tres vértices, y tengo tres ángulos interiores, que se me llaman, ¿no? Y luego hay más elementos que vamos a ver a poco. Entonces, para no olvidarnos, acá está, mira. Es lo mismo que yo lo estoy fabricando. Acá está. Entonces, acá yo tengo, ¿qué elementos tiene un triángulo? Tiene tres vértices. Los puntos A, B y C. Tiene tres lados. El lado AB, el lado BC y el lado CA o AC. Acá están los tres lados. Luego tiene, la notación es así, no, triángulo. Notación, hemos dicho que matemáticas significa nombrar, ¿no? Entonces, se nota así, triángulo A, B, C. Triángulo ABC. Esa es la notación. Triángulo ABC. Ya. Entonces, y se lee triángulo ABC. No se lee triángulo de vértices A, B y C. Luego tenemos, hay dos tipos de ángulos, ángulos internos, que son alfa, beta y beta. O en esta figura, si yo alargo, alargo, o sea, yo alargo un poquito más esto acá, voy a obtener ángulos externos. Si yo alargo acá, alargo acá, y alargo acá, voy a obtener ángulos externos. Ya que mejor dibujados, se encuentran acá. Los ángulos externos serían X, Y y Z. Ángulos internos serían alfa, beta y teta. Lados serían lado AB, lado BC y lado AC. Los vértices serían los puntos A, B y C. Los ángulos externos serían X, Y y Z. Ángulos internos serían alfa, beta y teta. Entonces, estos son todos los elementos que nosotros podemos ubicar en un triángulo. Y es necesario que ustedes sepan esto, porque a partir de ahí, igual, regresamos con las benditas propiedades que vamos a ver siempre en geometría. Entonces, son propiedades que también ustedes tienen que memorizar. Por ejemplo, que la suma de los ángulos anteriores de un triángulo es 180 grados. Eso ustedes tienen que saberlo desde ahorita hasta que estén en la universidad, porque más adelante nadie les va a decir. Se sobreentiende que ustedes ya saben eso. Esas son cosas básicas, sobre todo de triángulos y cuadriláteros, que ustedes ya deben de saber. En los estudios que ustedes sigan, ya los profesores no les van a preguntar, porque ustedes se supone que ya saben eso, que ya es como que 2 más 2 es 4, ¿no? Esa es la idea. Entonces, esos son los elementos que tienen un triángulo. Entonces, ustedes tienen que saber también manejar todo esto, ¿no? Por ejemplo, Emily. ¿Estás ahí? Vamos a preguntar, vamos a ver si se me están entendiendo. Emily. 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 Ya, a ver, dime. ¿En un triángulo? ¿Un triángulo cuántos lados tiene? ¿Un triángulo cuántos lados tiene? Tres. Tres. En este ejemplo que tenemos acá, ¿cuáles son sus tres lados? Díctame. En este ejemplo que está acá. ¿Qué lados tiene este triángulo? ¿O cuáles son? Tres. Tres. La. ¿Cuál? A. B. C. Ah, B. Sí. Lados, no. Lados. Lados. Los lados se nombran con dos letras. O son tres segmentos. Entonces, ¿cuáles son esos? Alfa. No, esos son ángulos. Lados. X. Y. Z. A ver, sí. A ver, por favor, le estoy preguntando a Emily, cuando le pregunte a ustedes, ya. A Emily le estoy preguntando, quiero saber qué tanto están atentos. Porque cuando yo explico, muchos están con sus cámaras apagadas. No sé si me están atendiendo. Ya. A ver, Franco, ¿qué lados tiene un triángulo? Franco. En este ejemplo, díctame los lados que tienen este triángulo. ABC. No, ABC no son lados. Son tres lados. A ver, díctame un lado. A. 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 Franco. Alfa. X. Ya ves, no están atentos ustedes. A ver, Luciana, ¿qué lados tiene un triángulo? Y. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los? En este ejemplo, díctame los lados de ese triángulo. ¿Cuáles son? A, B y C. No. Tampoco. Lados. Y X. Vamos a preguntar a otro. A ver. A ver, Sebastiano. ¿Qué? En este ejemplo, que vemos que esté acá renombrado, ¿qué lados tiene el triángulo? ¿Cuáles son sus lados? X, Y, Y, Y. X, Y. A ver, Yadira, en este triángulo, ¿cuáles son los lados? Nómbrame los lados de este. X y Y. Yadira. Ya te pongo a Yadira, ¿ya? ¿Cuáles son los lados de este triángulo? Yadira. A ver, Tochi, ¿cuáles son los lados? En este. Yo, profe. ¿Cuáles son los lados? Yo, profe. ¿Cuál? Yo, digo, ¿cuáles son los lados? No, estoy todavía con Tochi, creo. Tochi. No, a ver, Camila. ¿Cuáles son los lados de ese triángulo? Profesor. ¿Cuáles son los lados? Los lados serían alfabetos. No. A ver, Rocío, Jimena. No, no, serio. No, profesor, los lados serían alfabetos. No, profesor, los lados serían alfabetos. Rocío, Jimena. Y sea. Rocío, Jimena. Prendan sus cámaras, que no las veo. Rocío, Jimena. Yo, 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 yo. ¿Sí, profesor? A ver, contéstenme. ¿No? ¿Cuáles son los lados de ese triángulo? X y Q. Uy, ustedes están en otro mundo. Profe, profe. X. A ver, ¿quién sabe? A ver, Gerard, a ver, Gerard. X y Y. A ver, Gerard, ¿cuáles son los lados de ese triángulo? A, B, B, C y C, A. Y lo están mirando, acá está. Ni siquiera, ni siquiera, si se dan el trabajo de leer, acá está, lados, A, B, B, C y C, A. ¿X, Y? No, X y Y no tiene que ver más de X y Y. Lados son, lados. A ver, dime, Luciana, ¿cuáles son los ángulos internos de ese triángulo? Alfa. A ver, Camila, ¿cuáles son los ángulos internos de este triángulo? Ángulos internos, Camila. Alfa, B, T y Z. Alfa, B, T y Z. A ver, Caleb, ¿cuáles son los ángulos externos de este triángulo? X, Y y Z. Ah, ahora sí, ya, 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 ya captaron. A ver, Iker, ¿cuáles son los vértices de este triángulo? Este, X, ¿vértices? Sí, vértices, yo te pregunto, Antón. A. Ya. Z y A, B y C. No. A ver, ustedes no están atendiendo. A, B y C. No, pues, si ustedes no saben los elementos de un triángulo, menos van a saber las propiedades. A. A. Ya, entonces, vamos a repetir de nuevo, mira. En un triángulo hay los siguientes elementos. Estos puntos, puntos, estos puntos, A, B y C, A. Mira, yo en su grado ya no debería hacer esta parte, ya, porque ustedes deben de saber. A, B y C. Estos son vértices. Vértices, ya. O sea, que son puntos, ¿no? Los puntos, son elementos, ¿no? A, B y C. Estos son vértices. Luego tiene, tiene tres vértices, ya. Tiene también tres lados. Los lados son, los que son segmentos. El segmento A, B, el segmento B, C, y el segmento A, C. Estos tres son lados. Lados. Segmentos, o sea, son lados. Lados. Tiene tres lados. Luego tenemos, ya, hasta acá son lados y vértices. Ahora vamos a trabajar con ángulos. Hay ángulos interiores. Interiores se dice porque están dentro del espacio del triángulo. Por ejemplo, tengo los ángulos alfa, el ángulo beta y el ángulo teta. Son tres, alfa, beta y teta. Son ángulos interiores, porque están dentro del triángulo. Y luego tenemos los ángulos exteriores. Exteriores. Son los que están fuera del triángulo. Y que en este caso, lo voy a dibujar. Acá sería Z. Acá sería Y. Y. Y acá sería X. Hay, voy a por mi. Se escucha voy a por mi casa hasta que se pelean por la calle. Y entonces X es lo que está acá afuera. Entonces X, el ángulo X, el ángulo Y y el ángulo Z, son ángulos exteriores. Porque están fuera del triángulo. ¿Verdad? Como ustedes pueden ver. Ya, porque ustedes, mira, si ustedes no saben, o sea, no saben los elementos, yo tengo todas las propiedades que se les va a enseñar, está en función de estos valores, ¿no? Ahora sí, por ejemplo, mira, después ustedes tienen que entender la jerga geométrica, ¿no? En otras palabras. Por ejemplo, mira, una propiedad fundamental que dice, escuchen, estén atentos, voy a preguntar, ¿ah? Dice que la suma de los ángulos interiores es igual a 180. Es decir, alfa más beta más teta suman 180 grados. Vuelvo a repetir, la suma de ángulos interiores, alfa más beta más teta suman 180 grados. Esa es una propiedad que ustedes deben de saber. Ese es, no se les debe olvidar nunca, ¿no? Los ángulos interiores, o sea, alfa más beta más teta, la suma de esos tres vale 180 grados. Acá está. Segunda propiedad. La suma de ángulos exteriores, o sea, x más y más zeta suman 360 grados. X más y más zeta suman 360 grados. Llevan dos propiedades. Tercera propiedad. En todo triángulo, la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de dos ángulos internos no adyacentes a él. Como acá, ¿no? Este x es un ángulo exterior. ¿Ves? Te olvidas del ángulo que está acá. De acá. Este de acá no. Olvídate del que está acá. Es igual a la suma de estos dos. O sea, los que están en la otra esquina, pero que tienen que ser interiores. Es igual, x es igual a alfa más beta. ¿Ves? Este ángulo exterior es igual a la suma de estos dos ángulos internos no adyacentes a él. O sea, no juntos a este ángulo. Ya van tres propiedades. Y la cuarta que no es, no tiene que ver con la, con ángulos, sino con los lados. ¿Qué es lo que sabemos? Que es perímetro, ¿no? Que el perímetro es la suma de los longitudes de cada lado, ¿no? Acá hay tres longitudes y hay que sumar estos tres lados. Eso me da el perímetro, ¿no? Entonces, estos son los, las tres, o más que todas las tres primeras son las propiedades básicas que debemos saber. Ustedes no se deben de olvidar. Es sí o sí lo tienen que ustedes saber. ¿Ya? Pero por eso es que yo les pregunté. Porque ustedes, por ejemplo, no pueden fallar. Cuando a veces se les pide ángulos, ustedes saben que miden los lados. El lado no tiene que ver nada con el ángulo. Los lados, nosotros los medimos por centímetros o por metros. En cambio, los ángulos los medimos por grados sexagesimales, ¿no? Así, 30, su bolita acá arriba, ¿no? Son grados, son medidas diferentes. En triángulos siempre va a haber problemas en que nos van a pedir, algunas veces nos van a pedir los ángulos, otras veces nos van a pedir los lados. Ya, cualquiera de estos, de estas técnicas nos van a pedir. Por eso es necesario que ustedes primero sepan identificar de qué estamos hablando. Por ejemplo, si les digo que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, no me van a sumar X más Y más Z, sino alfa más beta más theta. Ese es así, ¿no? Entonces vamos a continuar. Así con algunos ejercicios, ¿no? Este tema nuevamente lo vamos a hacer una otra después. Pero vamos a ver, ideas. Acá sí quiero ayuda de ustedes. Pero por favor, tengan atentos. Ustedes, muchos que están con su cámara encendida y yo les pregunto, parece que no están en clase. A ver, acá dice calculamos X en este triángulo. Este es un triángulo, mira que tiene tres ángulos internos. Uno es 2X, otro es 50, y este, cuando un cuadradito mide 90. Entonces, la suma de esos tres ángulos, ¿cuánto me va a dar? A ver, Gerard, la suma de esos tres ángulos, ¿cuánto me da? 90. ¿Cuánto? 90. Uy, Luciana, la suma de esos tres ángulos, ¿cuánto me debe de dar? Ciento ochenta. Ciento ochenta grados. Entonces, ¿ves? Me tiene que dar 180. Esa es la, es una de las propiedades anteriores que hemos visto. Entonces, yo tengo que sumar estos tres ángulos internos, o sea, 2X, que es este ángulo de acá. Voy a sumar el otro ángulo, 50, que es acá. Y voy a sumar el otro ángulo, que es 90. La suma de estos tres ángulos, ¿cuánto me tiene que dar, Luciana? ¿Cuánto me dice que es? 180. 180 grados. Esa es una propiedad, es la que hemos visto en Antitos nomás. Hace ratito nomás. Y dice que la suma de los ángulos internos o interiores de un triángulo deben de sumar 180 grados. Eso ya debe quedar ustedes grabados ya ahí. así como ustedes se graban una canción, así cuando cantan, hacen un TikTok, se graban ahí una canción, igualito, grabense esto. La suma de los ángulos interiores de un triángulo, cualquier triángulo, suman 180 grados. Y ahora, ¿cómo soluciono esto? A ver, ¿quién me ayuda? Acá ya manejan ecuaciones. Por eso que le dije manejamos ecuaciones acá. A ver, entonces acá, acá sería 2X. ¿Cuánto es 50 más 90? 160. ¿Cuánto? 160. No, 50 más 90. ¿Cuánto? 40, 140. 140 grados. Ya está. ¿Qué es? A ver, el resto que no colabora. A ver, Andy, Anderson o Andy. Sí, profe. ¿Qué más hago ahí? Andy, Andy, ¿segura? ¿Estás ahí? Sí, profe. Ya, a ver, dígame, ¿cómo termina esta ecuación? X. X, no hay un X, hay 2X. 2X, ¿a qué es igual? 60. No. Es una ecuación, ¿cómo hago? María Santos, ¿estás ahí? María Santos, María Santos, Brittany, Brittany, que tengo que hablar como 5 veces para que me contesten. Tochi. Tochi. Sí, profe. Y a ver, continúame esta ecuación acá. me quedé acá, me olvidé, ¿qué más hago acá? José, ¿qué es igual a qué cosa? 180. Profesor, voy a apagar un ratito mi cámara. 180. ¿Qué más? ¿Más? No, si está con más, ¿cómo pasa al otro lado? Ah, menos. Menos, ya. 140. Ya. ¿Cuánto es el valor de 180 menos 140? 140. No, 180 menos 140, ¿cuánto es? Ah, no. Ya, no, no, no te pongas nervioso. 40. 40, listo, ya. Y si yo divido 2 entre 40, o 40 entre 2, perdón, ¿cuánto saldría? 80. No, divides 40 entre 2. Sí. Ya, dilo. Vamos, ya. 20. 20, ya. Sin duda, 20, profesor. 20, 20. No digas 20, 20, ya, así. 20, muy bien. 20 deben sacar sus notas ustedes. Ya, siguiente ejercicio, a ver. Tengo, acá mira, a ver, estos tres ángulos que vemos acá, a ver, Camila, estos tres ángulos que vemos acá, ¿qué tipo de ángulos son? En este ejercicio de acá, acá, en este. ¿Qué tipo de ángulos son? Rápido, que nos falte el tiempo, se nos va el tiempo. ¿Qué tipo de ángulos son? A ver, ¿alguien sabe? Alza la mano, ¿quién sabe? Estos tres ángulos, ¿qué tipo de ángulos son? Los tres que hay acá, acá hay tres ángulos. ¿Qué tipo de ángulos son? Están en la teoría. ¿Qué tipo de ángulos son? A ver, a ver, ¿quién alzó la mano? ¿Quién? A ver, uno que alzó la mano, ¿qué tipo de ángulos son? Exteriores. Exteriores, muy bien, ya. Exteriores, exteriores, exteriores. Ya, ¿y qué dice la suma de ángulos? Aquí es igual a la suma de ángulos exteriores. A 360 grados. A ver, Iker, planteame la ecuación. Planteame la ecuación. Se supone que ustedes están atentos a la clase. Lo que un compañero de ustedes dijo, yo continúo lo de él. Por eso, ya sé que la suma de estos son tres ángulos exteriores. ¿La suma de los ángulos? ¿La suma de los tres ángulos? Ya, ya sé. Pero planteame la ecuación para resolver este ejercicio. Este. ¿Eh? X. Ya, copito. X. X más. Si no va el tiempo. ¿Ah? ¿Ah? ¿60? Oh, te entiendo. ¿60? Es la suma de los tres ángulos. Pero muchos se demoran. Si es solamente leer lo que está ahí. No sé por qué, ¿Cuándo se demoran? ¿180? ¿180? ¿180, por favor? ¿180? No. Ya, ahí nos quedamos ya. Entonces, la otra clase, vamos a continuar más ese tema. Porque vayan estudiando, por favor, las propiedades. ¿Ya? Ya, profesor. Las propiedades. Ustedes no me están.